Música Alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Música Alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Canto Daniel, canto Daniel, cuando Jesús le respondió, yo quiero ser como Daniel, amigo fiel, amigo fiel. Canto Daniel, canto Daniel, cuando Jesús le respondió, yo quiero ser como Daniel, amigo fiel. Amén, amigo fiel, alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Amén, alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Canto Daniel, canto Daniel, cuando Jesús le respondió, yo quiero ser como Daniel, amigo fiel, amigo fiel. Canto Daniel, canto Daniel, cuando Jesús le respondió, yo quiero ser como Daniel, amigo fiel. Amén, amigo fiel, alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Amén, alabado sea el nombre de Dios, Paz, Señor, por los siglos de los siglos, Amén. Amén, alabado sea el nombre de Dios, Amén.